Música Eso es mentira Deja de mentir Deja de mentir Deja de mentir porque yo me acuerdo perfecto a la domicileta De eso, a peñar o a comer una tarta de mierda Deja de mentir Deja de mentir porque hacía el amor Pero no se portemane con vos Y te olvidás, te olvidaste Te olvidaste Te olvidaste Que te aburriste ¿Qué? ¿Otien sabe qué te pasó? ¿Otien sabe qué te pasó? ¿Qué vas a hacer con el futuro? A ver ¿Qué vas a hacer? ¿No sabes lo que es por cada tres meses? ¿No sabe? No, ¿qué vas a hacer con la casa de Chile? ¿Qué vas a hacer? ¿No sabes con la casa de Chile? ¿Qué te sabía lo que ha hecho? ¿Qué vas a hacer con la casa de Chile? ¿Qué vas a hacer con la casa de Chile? ¿Qué vas a hacer con Chile? Ah, es lindísimo este nuevo audio, ¿eh? Que estamos conociendo en exclusiva Que obtuvo Luis Ventura Ya tarde en la 24 los difundió Y en este audio le dice Bueno, ¿te aburriste? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿No? Ya llorando desesperada ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste? Ahí es cuando habla de la frecuencia de semana Hacíamos tres veces el amor por semana Es cuando le dice Y le dice ¿No te alcanzó? No te alcanzó Te olvidaste Es increíble la angustia que tiene esa mujer Sí, la congoja Es terrible la angustia que tiene Y para llevar al campo De lo que pasa con la niña No es ya como que está muy angustiada Y realmente es dolorosísimo Antes le pregunta ¿Quién se va a quedar con la casa de Tigre? Es ahí cuando hablamos de la división de bienes ¿Qué va a hacer con el futuro? ¿Qué va a hacer con el futuro? Lo raro es